La vida nos cambió, pero también nos trajo oportunidades. Oportunidades para mejorar, para cuidarnos más, para ser más solidarios, para compartir más con muchas comunidades. Esta mañana tuvimos la bella ocasión de abrir la primera casa de la comunidad gitana, aquí en Puente Aranda, lo cual demuestra que nada nos paró. Para nosotros es supremamente importante y nos sentimos muy orgullosos de esta casa, gracias también a ese compromiso que tenemos con la administración distrital, nos faltan cosas ahí en la casa gitana, pero ya empezamos la semilla para crecer. Importante que le metamos la mano a los colegios antiguos que requieren remodelación. Señalización al frente del colegio Luis Carlos Galán. Vamos a hacer la señalización, tenemos todo, el programa de entornos escolares seguros también es dentro y fuera del colegio, o sea, mejorar la seguridad por fuera del colegio, pero también los temas de convivencia, salud mental, bullying. Ya lo estamos ejecutando en 87 colegios, pero en el transcurso del año vamos a ir llegando a los 400 colegios públicos de Bogotá, a los 15 de Puente Aranda. El mundo no ha sido el mismo después de esta pandemia, quebré con mi empresa, no he podido por la pandemia, por todo. ¿Qué ha pasado con esas empresas que quebraron? ¿A dónde van a quedar? En este momento tenemos un programa abierto para mujeres como usted, emprendedoras, para sacar adelante las empresas que tuvieron tantas dificultades en la pandemia. Se llama Mujeres Emprendedoras. Mujeres Emprendedoras.